Aprendí esto con un amigo de Italia, ahora solo preparo esta clásica pasta italiana. En una sartén grande, a fuego medio bajo, comienza añadiendo un chorrito de aceite de oliva. Luego, agrega una cebolla mediana cortada en cubos pequeño y tres dientes de ajo triturados. Sofría hasta que queden ligeramente dorados. Mientras tanto, corta un calabacín mediano en rodajas como el mío y agrégalo a la sartén. Sofría hasta que se ablande. Cuando esto suceda, sazona con una cucharadita de sal y una pizca de pimienta negra. Mezcla bien para integrar. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Tapa la sartén y deja cocinar por 3 minutos más. Ese es el punto ideal. Ahora, en una olla con agua hirviendo a fuego medio, agrega una cucharadita de sal y 200 gramos de pasta. Cocina durante 8 minutos. Mientras tanto, en un bol mediano, añade el calabacín que sofreíste, 120 gramos de atún desmenuzado, 50 gramos de queso mozzarella rallado, albahaca fresca al gusto y 3 cucharadas de aceite de oliva. Bate todo muy bien hasta homogeneizar. ¿Ya tienes nuestra app? ¿Aquella receta? Ya está disponible para ser descargada. Con ella tendrás todas las recetas en la palma de tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store. Busca aquella receta y descárgala. Ese es el punto ideal. Cuando la pasta haya terminado de cocinar, escúrrela y pásala a un bol grande. Agrega la crema que preparamos y mezcla bien para integrar todos los ingredientes. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Este es punto ideal. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. Adiós.